Te voy a hablar del área de mediación, que es una de las oficinas que está dentro de la Dirección de Relaciones con la Comunidad. En el área de mediación, básicamente los temas con los que trabajamos y con los que tenemos mayor porcentaje de atención es con los temas de contractual y convivencia vecinal. En el tema contractual, últimamente hemos observado en el año 2017 y 2018 mucho acercamiento de personas que tienen dificultad con los alquileres. Dentro de las problemáticas que visualizamos con los alquileres, tenemos todo lo que tiene que ver con el arreglo de las viviendas, que a veces, aún siendo construcciones nuevas, tienen problemas de humedad o alguna dificultad con la convivencia vecinal. Esta nueva forma de habitar que tiene que ver con los complejos habitacionales, donde los espacios son reducidos, tienen espacios en común para utilizar. Y esto genera de alguna manera algún tipo de convivencia que la gente no está acostumbrada y que, bueno, es necesario a veces sentarse y ponerse a conversar con el otro y ver de qué manera lo pueden resolver. En grandes rasgos, la gente se acerca, digamos, hay que ir a buscarla para que se puedan mediar o vienen. Bueno, en general, ahora están viniendo también con el tema específico de inquilinos, hasta las mismas inmobiliarias, que nosotros hemos trabajado de alguna manera en red como para que ellos conozcan nuestro servicio y nos reconozcan como una posibilidad de colaborar con ellos. Entonces, nos tienen como un referente al momento que se les generan los conflictos. En estos casos siempre hay mucha participación y viene el inquilino, que es el que generalmente tiene el problema, se convoca al propietario del inmueble y también en muchas oportunidades vienen los de las inmobiliarias. Bueno, en los casos de familia también vienen por derivaciones o por presentaciones espontáneas. En los casos que nosotros les llamamos contractuales, al estar esta oficina de mediación junto a la oficina de información al consumidor, a veces hay casos que no se pueden atender por la oficina de información al consumidor porque no es una empresa a la que se le ha contratado un servicio o se le ha vendido el producto. Entonces, el caso es de los oficios, por ejemplo, cuando uno contrata un albañil, un gasista, un plomero, o cuando uno hace una compra de un vehículo pero no en una agencia sino que se lo hace a un particular. Bueno, todas esas son cuestiones que se derivan desde la oficina de consumidor y que se toman desde la oficina de mediación. Es un trámite totalmente gratuito, confidencial, extrajudicial y bueno, como te comentaba, un poco la labor nuestra tiene que ver mucho con la comunicación. O sea, ese es el eje fundamental de nuestra intervención, la comunicación, tratar de llegar a acuerdos a través del diálogo. ¿Cosas entre vecinos? Por ahí a veces cosas molestas, alguna planta, alguien que no limpia el terreno lindero, alguna cosa así. Sí, bueno, desde la intervención con los baldíos, cuando el vecino conoce quién es el dueño del vecino del lindero y tenemos la posibilidad de citarlo, cuando hay gente que vive en Tandil, bueno, o se puede acercar al espacio, nosotros tomamos esa intervención. Y bueno, desde la misma estrategia de trabajo, que en realidad los vecinos se acercan y se ponen en el lugar del otro, porque bueno, quien no vive en un terreno baldío, por ahí no se da cuenta que tiene un vecino al lado, que le genera molestias y demás. Y desde este espacio, que lo que se intenta es que la gente se pueda poner en el lugar del otro, que trate de lograr tener buenos vínculos con los vecinos, participan de una mediación y muchas veces se resuelve el problema. También desde el área de rentas municipal se intima a quienes tienen los baldíos en estado de abandono. Gracias. 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 Gracias.